Hoy les voy a resumir la película de Shingeki no Kyoji, temporada con Ketsuhen. El anime retoma la trama, mostrando como Ranji y su hermano Halil trataban de esconder en el bosque dinero que habían robado. Pero su intento es interrumpido por la aparición de sus conocidos, quienes corrían desesperadamente hacia el interior del territorio de Marlene. Los niños, al mirar la causa de Talauta, observan a lo lejos que una gran cantidad de titanes colosales se dirigían hacia ellos. En un flashback, Eren recuerda en uno de sus viajes hacia el continente, haber salvado a Ranji de una golpiza debido a que nuevamente los pobladores lo habían sorprendido tanto. Aunque este dudó por unos minutos en ayudarlo, auxilió al niño, poniéndola a salvo y disculpándose por sus futuras acciones debido a que sería el causante de su muerte. Además de excusándose al sentirse decepcionado, ya que el mundo que soñaba fuera de las murallas no era lo que pensaba. De vuelta a la realidad, Ranji, Halil y todos los ciudadanos fueron poco a poco consumidos por el retumbar, dejando a su paso una ola de destrucción. Mientras tanto, Armin se despierta de la breve conexión que mantuvo con Eren y su deseo de ser libre, decidiéndose este finalmente confesar sus sentimientos a Armin y contándole sobre su promesa y el de Eren de viajar al mundo que se hallaba detrás de las murallas. Tras arribar al puerto de Odija, el grupo prepara el hidroavión para intentar detener a Eren, llevándose por orden de Armin una gran cantidad de explosivos que podrá hacerles de utilidad. Por otro lado, Pika y le informa a Falco y a Gabi que el general Magag había perecido por ayudarlos a escapar, así como la destrucción total del Iberio en su ciudad natal. ¡Esto no era parte del trato! En otro escenario, Mikasa y Annie mantienen una conversación, percatándose Mikasa de que su camarada tiene sentimientos por su amigo Armin. Y luego de cuestionarle a Annie si sería capaz de acabar con Eren, Mikasa responde que no lo asesinará, ya que planea traerlo de vuelta. Posteriormente, Yelena revela el próximo plan de Eren, el cual consistiría en atacar el puerto de Salta, ubicado al sur de Marlin. Con la intención de aniquilar la flota de dirigibles del ejército, debido a que ellos pueden poner en apuros el proseguir de retumbar. Finalmente, el equipo pone en marcha su estrategia, enviando en barco a Falco, Gabi, Annie y junto con Kayomi para ponerse a salvo, mientras que los demás esperarán hasta que el hidroavión esté completamente preparado para su partida hacia Eren. En eso, Hagen menciona a Piken que la situación de los aldeanos será terrible si logran parar y retumbar. Piker y Reina, decididos en proseguir hasta el fin, no empiezan a dar su brazo a torcer por el bien de la humanidad. Al hallarse colocando combustible en el hidroavión, aparece Floyd, quien ha sobrevivido al ataque de Gabi. Este desataca su pistola una cantidad considerable de balas, agujerando el tanque de combustible del transporte. Mikasa interviene, hiriendo gravemente el cuello de Floyd, para luego de unos minutos perecer, manteniendo firmes sus esperanzas hacia Eren y el retumbar. Por lo suscitado, aquellos que daban mantenimiento al hidroavión, se proponen a sellar el tanque de combustible lo más rápido posible. No obstante, al no tener mucho tiempo, debido a que Eren se encontraba muy cerca, Hagen decide sacrificarse para obtener unos minutos más. Ella nombra a Armin como el nuevo comandante del cuerpo de exploración, y se despide de su amigo Levi ya que sabe lo que le pasará. Así, Hagen va hacia la batalla contra los titanes colosales, logrando matar a algunos de ellos antes de que el calor que emana sus cuerpos, provoque que el tanque de gas de su arma explote, terminando con su vida completamente quemada. Gracias a la rápida decisión de su ex comandante, el hidroavión y sus tripulantes emprenden su vuelo con rumbo hacia donde está Eren. Cambia la escena y Hagen despierta en otro plano con la interrogante de que si el hidroavión había despegado. En eso, ella observa a su alrededor a Arwen y a los otros parecidos del cuerpo de exploración, los cuales le afirman que el transporte se puso en marcha, expectante sobre el desenlace de su plan. Mientras tanto, los ocupantes del hidroavión se hallaban formando su nueva estrategia para detener a Eren, sugiriendo a Levi que matara a Zeke porque su sangre real provocó que los titanes colosales despertaran. Y si eso no funcionara, Armin se transformaría, matando al fundador con la explosión que se suscita durante su cambio a titán colosal. Tras comprender Connie y James la situación que atravesó Reine, debido a que ellos también pasan por lo mismo al pensar que son unos traidores, este menciona que cree que Eren quiere que lo detenga ya que aún pueden usar sus poderes. En ese instante, los tripulantes tienen una conexión con un Eren niño junto a Jimmy Fritz. Armin y los otros intentan hacer cambiar de opinión a su amigo, debido a que hay otras formas de encontrar la paz con el resto del mundo. No obstante, Eren no los escucha, decidido en avanzar, advirtiéndoles que si lo que quieren es detenerlo, la única opción es matarlo. ¿Acaso no lo viste venir? Por otra parte, Kiyomi le dice a Annie que se siente responsable porque gracias a ella Eren y Zeke se encontraron, provocando el terrible suceso de retumbar, preguntándose del por qué los seres humanos notan sus errores muy tarde. ¿Por qué no se puede perderse el sueño de los niños? En eso, ellos son interrumpidos por Falco y Gaby, los cuales querían comunicarles el sueño que tuvo el niño, resaltando que observó los recuerdos del anterior titán mandíbula, por lo que Falco piensa que puede volar, debido a que en su cuerpo existe el líquido cefaloraquídeo de Zeke. Este pide la aprobación para tratar de transformarse, pero Annie se opone porque puede hundir el barco. En otro escenario, en un tren que transportaba sobrevivientes maravillanos y aldeanos, se encontraban las familias de los guerreros, arrepentidos por haber influido en sus hijos, su odio hacia los pobladores de la isla Paradis. Al escapar de la ciudad del Iberio, arriban al huerto de Salta con la intención de encontrar un transporte aéreo que les permita salir del territorio. Sin embargo, ellos se topan con la sorpresa que el lugar se hallaba completamente vacío, pero llenos de esperanza que el ejército de Marley iba a detener al retumbar. La frota de dirigibles va al encuentro, lanzando una gran cantidad de bombas hacia este. No obstante, era en contraataca, surgiendo entre sus huesos una réplica del titán bestia, el cual arroja fragmentos de su cuerpo hacia las naves, haciendo que los dirigibles sean eliminados en un instante. Todo parecía perdido para los sobrevivientes, pero a lo lejos un niño observa el hidroavión, acercándose lo más posiblemente humano hacia el cuerpo del titán fundador, con la intención de que sus tripulantes asciendan sobre Eren. Reiner, P.K. y el resto del cuerpo de exploración de Paradise toman sus posiciones. Decidido Armin en liberar a su amigo de aquella carga. Así, termina la película. Nos vemos, bye.